Música Productores cafetaleros del estado se manifestaron en la plaza Lerdo para exigir que les paguen los 400 millones de pesos que les adeuda la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desde hace más de un año como parte de un programa emergente en beneficio a 90 mil productores en Veracruz. Había 400 millones de pesos para un programa emergente, desde febrero no se han entregado. Había recursos para el combate de la arroya que tiene Zagarpa, no se han aplicado. No se han aplicado porque no se ponen de acuerdo las dos áreas responsables en ASICA y otra dirección en Zagarpa que lleva los programas del café. Pues que se ejercen ya los 400 millones de pesos en primer lugar, programa emergente. Segundo, pues que SENACICA cumpla con su función legal de un programa para atender la arroya, un programa de renovación de cafetaleros afectados. Y la tercera, que se revisen los programas que tiene Zagarpa. El pasado mes de septiembre llegaron 117 millones de pesos para distribuirse como parte de un programa de apoyo al café. Pero las autoridades estatales no les permitieron hacer uso del dinero para combatir la arroya, justificando que las reglas de operación no se los permitían. La arroya, por ejemplo, algún café ya no se va a madurar. El año que viene, si no se controla, puede bajar más la producción. Esto es una catástrofe, por decirlo, porque hay buenos precios y México no está aprovechando los buenos precios. Nada más por... Claro, no es fácil controlar esa arroya, es una arroya muy agresiva. Pero se pudieron haber tomado medidas preventivas a tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Zagarpa digan que no hay dinero? Ahora dicen que se lo dieron a los gobiernos del Estado y los gobiernos del Estado dicen que no les dieron. Entonces, aquí es un llamado al secretario de Agricultura a que revise el funcionamiento de Zagarpa. O sea, ¿por qué hay esas disputas al interior de Zagarpa que no se ejercen los programas y se ejercen mal? Y pues él va a tener que responder por ese mal, o sea, malos programas y los resultados negativos. Porque ahorita pues está la cosecha y muchos dicen, bueno, estoy cortando mi café, está a buen precio. Pero una vez que empiece a haber más problemas, terminando la cosecha y que se vea más roya, puta, va a haber un enojo.